Y muy buenas a todos aquí, ProVíctorGar y hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal de Sombras de Guerra. Hoy estamos en el quinto episodio de Sombras de Guerra. Y pues bueno, ayer dominamos al Olog y pues también dominamos al que me mató porque era demasiado bueno. Tenía lo de contraataque exterminador y es que eso, ojo cuidado con él porque pegaba mucho. Era inífugo, antiveneno y a prueba de bestias, pero bueno. Y pues bueno, tenemos al Nigromanta aquí como siempre. Y hoy vamos a descubrir estos dos nuevos capitanes que tenemos aquí y aquí. Y vamos a meter en los pozos de pelea al Olog del episodio anterior, chicos. Bueno, el Olog se está peleando con un capitán desconocido. Bueno, vamos a verlo porque quizás puede estar guay el capitán desconocido. Ayer subí muchos vídeos y hoy creo que voy a subir dos o uno, pero bueno. Y dentro de poco voy a empezar a subir Warzone del Call of Duty. Pero esta serie la vamos a acabar. O sea, no en este episodio. Pero la vamos a acabar. Y no se va a quedar así. O sea, sí, voy a subir Warzone también y Fortnite y Brawl Stars. Pero esta serie siempre quiero tenerla en cuenta. Es de los místicos. A ver qué ocurre. Ostras, te se han metido. Se han metido dos contra uno. Están acarralando, pobrecito. A mi capitán nadie le hace eso, pobrecito. ¿Es un asesino? No, podría haber sido Nigromante, pero sabía que no iba a ser. Vamos a llamar a nuestro Nigromante. Que reparta leña a todo el mundo. Sorpresas, sorpresas. Hay que acercar a Boristo. Voy a meter así. Es que no me ha dejado ejecutar a los chicos y no he podido meter la acercación. El Nigromante se está enfureciendo, pero está ahí en el suelo porque no lo están del caragol. Pero ahora se pone a repartir leña. De un golpe, ya está. Si es que el Nigromante es el hombre más fuerte del reino, chicos. Un golpe es suficiente para eliminar a un hombre. Es de sobra suficiente. El Nigromante es que es la leche, chicos. Por eso lo traje. Aunque lo tuve que subir de nivel porque el tío que lo tenía, lo tenía nivel 30 y algo y era un... ¡Mirad, ya! Un golpe. Otro. Muerto, ya está. Venga, para tu casa, espera. No, si es que se lo va a cargar el Nigromante. Ya está, ni más. Este tío está... Mata muertos. No, el Nigromante. Bueno, ya se la ha cazado, sí que es una bestia. En el campo de batalla y en todos los lados es el Nigromante la bestia del siglo. Es el mejor orco que tengo. Es el mejor orco que tengo. Estoy todo muerto. Y hacer todo lo que le dé la gana. Él hace lo que le da la gana. Menos que llenarme. Él está chetadísimo. Aquí a repartirle en el Nigromante, chicos. Ojo, cuidado con los ghouls que se nos puede complicar aunque son niños. Es que esto está lleno de soldados. Es que este es un invocador de ghouls. Este hombre... No, este no lo quería pillar. Este no, chicos. O pedas. Es que está imposible. Se lo va a cargar. Se ha muerto, tío. Qué radio el invocador de ghouls. Que podría haber venido bien. Es que el Nigromante se empurece con las bestias y ya de por sí lleva una. Entonces es la leche. Se pone a repartir y no hay quien lo pare. Ya está. Así que te metes con el Nigromante y... No sé qué haría si me traicionase. Debería de traer a todo el ejército para conquistarlo y dominarlo otra vez. Porque imaginaros lo difícil que reviviera este Nigromante. Pillarlo. A mí no me costó mucho, pero porque... Yo os digo, chicos. Lo pillé cuando tenía nivel 30 y tanto. El Nigromante es que en una conquista. El tío los tenía todos super nivel bajo. Y me salvé por eso. Y como va montado encima de su caragor. Pues se enfurece en cuanto se da cuenta de que va encima de un caragor. Entonces. No hay nada que hacer contra él. Si se enfurece así de fácil. Se iba a poner a levantar muertos. Le hemos quitado la animación. Bueno, chicos. Vamos a ver la animación porque es divertido. Efectivamente. Se ha puesto a revivir muertos. Y mirad. Todos los que hemos matado ahora. Todos estos chavales. Para nuestro ejército ya son soldaditos que nos ayudan. Todo gracias al Nigromante. Es que es la leche. Vale. Vamos a ver el nuevo capitán desconocido. ¿Y es? No, es un... Un poco mierda. Y vamos a ir a los pozos de pelea. Chicos. Si hay pozos de pelea aquí. Porque no sé. Pues cuando... Tienes una región dominada. Que puede ser él también. Vamos a la revancha en línea. Porque puede aparecer un arco bueno. Les ponemos al Nigromante. Imaginaos si me traiciona. Debería de traer aquí. A todo el mundo. Al Exterminador que nos mató. Ese parece muy bueno. Pero... Realmente. Lo único bueno que tiene es luchar contra Talion. Cuando lucha contra Talion. Porque al Nigromante no le va... O sea, si él no le puede. Porque lo bueno que tiene el contraataque Exterminador. Es que si le metes una ejecución. El tío te lo devuelve con otra. Y no le afecta la ejecución. Pero al Nigromante se pone ejecución. Entonces si metemos a ese tío contra el Nigromante. No haría nada. Vale. Crook. El débil. Vale. Ya sabemos que es débil. Porque mirad que mierda es. Terror. Al Sigilo. Terror a las moscas Morgay. No. Este me lo cargó de cuatro guantazos. Solo que llama a Graus. Es lo bueno que tiene. Pero es un domador. No sirve para nada. Voy a matarlo. Porque no. Es una mierda. No merece la pena. Para el ejército. Y queremos... ¡Buenos! Para el ejército. Tenemos un ejército ahí. Super difícil. Para que... Luego si nos intenta conquistar Sauron. Defender cuando tengamos la fortaleza. Que luego... Iremos a capturarla. Hay algunos orcos que tienen una especie. Perfecto. Perfecto. Rarísimo. Y bueno chicos. A ver si... Es que va un poquito lento. Bien. Ya estamos. Y aquí. Acaba la caza. A matar cazadores. Y aquí... Y no. Aquí está más. Y vamos a ir matando más chicos Vamos a hacer esto y ya está bien Es que vuela El negromante me encanta porque aparte de que es comandante Que yo nunca he tenido un negromante comandante Y siempre suelen ser Siempre son arteros Casi siempre son arteros Luego unas 10 esciones A ver no le hagáis oscura al cazador este Va a pegar un guantazo Y no muerto Por your house A ir yo Ya está muerto Y el tío Seguiría de ver yo Qué bujo, ¿no chicos? Un poco bastante bujo Pero bueno, no importa Bueno, si no anda lejos No, no hay nido de moscas morgai Tiene terror al sigil entonces Si le metemos así Ya está Debería de estar aterrorizando Que se está asustando el díter Ya está aterrorizando A ver si Dejan de proteger y ya lo matamos Porque era una mierda Bueno, era súper difícil Era una mierda Vamos a ver si sale otro orco mejor en remanchas Porque nos puede salir Ni si sale otro ni bromante podría salirnos Incluso alguien que no hayamos nunca visto Es que Sombras de Higuerra es una locura Una completa locura A ver si se mete ya Porque es que tarda un año A ver, entiendo que tenga que cargar Pero que tarde tanto Bien Ya está Que no he visto que tarde tanto Lo han hecho en línea Vamos a por atrás Y Dispone Chicos, imaginaros Que el negromante nos traiciona Si ya Tendríamos Que traerá ya todo el ejército Al que mete flechas Al que mete flechas Al exterminador que me mató Pero luego Lo metimos A Y los cuchillos A pico A maku A spiderman A todos Para matar a un tío Es que es el tío más fuerte Es que es el tío más fuerte Revive Para su ejército Para su ejército y te mata He visto He visto He visto youtubers Que los tienen Pero Tienen dos y no más Son por ahí No tienen muchos más Yo intentaré Pero Pero no es fácil Encontrarse a uno Los negromantes Chicos Caragor 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 ¿Dónde hay Caragor? Si mira un capitán ¿Quién es este? Un bárbaro No Me he caído Me he caído en toda la cara Mira Chicos Matamos a ese A este Igual no se Esto ya se ha muerto Se lo ha cargado Es que está También es llevar Los caragors No Acababa de enseñarles A comerse a mis enemigos De abajo arriba Qué enseñanza tan buena Míralas aquí Se va a quedar confuso Y ahí mismo Se va a quedar confuso Le vamos a hacer la misma Es que hay capitanes Que pueden ser monas De venganza Y yo creo que son Más malos Que No Vale, está ahí Está ciego el hombre Este ¡Señorito! El manigramante Aquí, aquí Ah, es verdad Aquí no puedes traer A tus guardaespaldas La verdad Este capitán También es mona Chicos Está loquísimo Este hombre Quiere matarnos Pero no lo va a hacer Hoy Hoy no es tu día Amigo Tengo que vengar A un tío Que ni Le conozco Pero bueno Todo será Por una venganza Y vertigo Y vamos al dragón Que también Ataca Y ya está Este ya está muerto Si es que se mueren Al toque Estos tíos Pero bueno Vamos a ir dejando El vídeo de hoy Por aquí Chicos ¿Vale? Y pues bueno No estaría mal Que os suscribieseis Le dises like Y compartieseis Ya hemos llegado A 20 suscriptores Y pues bueno En el siguiente episodio Nos veremos Adiós